Saludos amigos y bienvenidos a Mayeduca PR. Hoy te hablaré sobre las divisiones sociales de los taínos. Esta información fue obtenida por el nuevo libro de arqueología indígena del ICP y otros libros que puedes buscar en la descripción. Hace más de mil años llegó un grupo de indígenas que poblaron las islas de Puerto Rico, Jamaica, la Española, las Bahamas y gran parte de Cuba. Según la teoría del Dr. Eben Rose, los grupos pretaínos evolucionaron en los taínos. Según Diego Álvarez Chanca, cuando se encontraban en la isla de Guadalupe, varios indios de Borinquen se llamaron taínos, que significa bueno. Aunque existe todavía un debate de dónde exactamente vinieron estos grupos, la mayoría de las teorías apuntan que llegaron desde el norte de América del Sur. Ahora te hablaré sobre las divisiones sociales de los taínos. Según los historiadores y arqueólogos, la estructura social se componía del cacique, veique, nidaínos y naborias. Los primeros tres conformaban la clase caciquil que controlaban y ejercían el poder económico, social, político y religioso. Primero te hablaré sobre el cacique. El cacique era el máximo líder político, religioso, judicial y militar. Se cree que el primer cacique fue Anakakuya, que surgió de la cueva de los orígenes. La posición del cacique era heredada por la línea materna, es decir, el próximo cacique debía ser el primer hijo de la hermana mayor del cacique. El cacique se encargaba del proceso de recolección y distribución de los alimentos, mientras en el ámbito religioso mantenía vigente el pasado místico. Una de las celebraciones era el ritual de la cova, que en otro vídeo te explico. Estas celebraciones las oficializaba sentado en su dujo junto a los nitaínos. El cacique utilizaba coronas de algodón con plumas, una túnica de algodón, cinturones, aretes y el guanín. Además, los caciques practicaban la poligamia como mecanismo para formar alianzas y fortalecer su poder político. A la par, los nitaínos, los españoles los dominaron como la nobleza o señores principales. Era una clase compuesta de linajes y clanes importantes. Eran quienes supervisaban la fuerza de producción compuesta por los naborias. Planificaban la actividad laboral, eran responsables del almacenamiento de las cosechas, poseían las mejores canoas, también actuaban como diplomáticos en el intercambio comercial y junto al cacique se repartían los más poderosos semis. Mientras el veique o chamán por su parte tenía un origen mítico, su principal función era ser el intermediario entre los hombres y los espíritus. Así que la existencia de una jerarquía social requeriría una jerarquía divina. Por esto, el veique tenía una posición importante en la sociedad taína por estar ligado al mundo de los espíritus. Uno de sus oficios era sanar a los enfermos. ¿Y cómo hacía esto? El veique se teñía la cara de negro y tomando jugo de huello entonaba un canto, daba vueltas alrededor del sujeto, le alaba las piernas para sacarle el espíritu maligno. Para los españoles era el médico, el sacerdote, el adivino y el herbolario, ya que era experto en el uso de las plantas medicinales. Al final se encontraba la gente común, los naborias. Eran considerados sirvientes, criados, pero no esclavos. Ellos aceptaban la autoridad de los nitaínos, ya que poseían semíes que les permitían tener contacto con las divinidades. Entre los trabajos que realizaban estaba la construcción de obras públicas como calzada, vereda, terrazas agrícolas, etcétera. Hasta aquí las divisiones sociales. Espero que te haya gustado. Dale like y compártelo. ¡Adiós, amigos!